...que tienes los hombros fuera. Los vestidos de Palabra de Honor me encanta. Enseñar un hombro tampoco me da nada especial. Después, Soledad. Soledad fue una de las primeras canciones. Soledad es una canción muy especial y te explico por qué. Porque antes de que saliera en el disco, yo nunca he cantado una canción inédita sin estar editada en disco, nunca la he cantado en directo antes de que el disco saliera. Y con Soledad sí lo hice. Antes de irme a grabar el disco y todo, tuve el último concierto de la gira Acordes de mi diario, de mi anterior trabajo, el último concierto que hice en Madrid, cerrando esa gira, quise cantar Soledad y hacer ese adelanto y ese guiño que nunca lo había hecho. Y la verdad es que esa actuación está en internet colgada, que la gente lo grabó desde allí en el teatro donde estábamos. Y la verdad es que es una canción que me dio mucho cariño. ¿Cuándo la compuse? Pues antes del verano. ¿En qué estado la compuse? Pues probablemente tendría una depresión de escándalo porque la canción habla de Soledad, de que te sientes... Bueno, pues de esos momentos que tenemos algunos artistas, o muchos artistas, que te pasas todo el día rodeado de gente, pero de repente cuando llegas al hotel te da el bajón y te sientes solo y no tienes con quién compartir esas cosas. El teléfono móvil ayuda, acompaña mucho. Por supuesto. Pero hay veces que el teléfono no es suficiente. Y en una de esas veces sería cuando yo compuse Soledad. Soledad. Pero si te soy sincera, no me acuerdo exactamente del momento, no me acuerdo. Y ya hay más, hay diez canciones. Luna, que es el título de este disco. Madre mía. ¿Me piensas que alguien dijo que era el título del disco? Sí, hay muchas veces que se comete ese tipo de errores y muchas veces se confunde el título del primer single con el título del disco. Luna sí me acuerdo de cuando la compuse. Luna es una historia que tiene ya muchos años. Luna es una historia verídica que cuenta la vida de una señora luchadora y trabajadora que con pocos recursos saca a su familia adelante. Yo soy de una familia muy humilde y mi vecino en Cádiz de toda la vida también era muy humilde. Y esta señora era una de mis vecinas. Y cuando yo venía de cantar por las noches con la orquesta y llegaba a las cinco o las seis de la mañana de cantar y tenía 20 años, pues ella venía, que tenía unos 50, unos 60 años, era una señora mayor muy castigada, muy trabajada y venía de trabajar también. Y yo siempre me decía, ¿cómo te ha ido el día, Xochete? Sí, pero yo quedé mucho pizza y Xochete. Claro, pizza y Xochete. Pizza, pito, no, pizza, pito. Claro. Y Xochote, Xochote. Sí, pero recuerdo que era Xochete, fíjate. Y era, ¿cómo te ha ido la noche, Xochete? Y yo decía, muy bien. Y a mí me daba siempre mucho apuro por respeto a ella decirle, ¿y a ti cómo te ha ido, cariño? El caso, la mujer tiene cuatro hijos, son ahora tíos como trinquetes, son grandes, sanos, y le tengo muchísima admiración porque con muy poquito y con una vida muy difícil y muy complicada ha conseguido sacar a sus hijos adelante. Y recuerdo perfectamente cuando compuse esa canción porque era una historia que yo tenía ya aparcada desde hacía muchos años y recuerdo perfectamente el momento en que la compuse en mi casa, que estaba mi sobrino de visita con mi hermana mayor y bueno, la verdad es que esa es una de las canciones que más me gusta cantar en directo, probablemente porque la historia es verídica y... ¿Puede ser mucha gente? Ay, que me da igual que yo te digo eso, pero yo te canto donde tú quieras, chiquillo. Bueno, digo, pues me está acabando el tiempo, quiero que me acabes el dibujo. Bueno, y el dibujo, y el dibujo, y el dibujo. ¿Qué ha supuesto tu paso por la tele? ¿No tienes miedo que ocurra como a Ramón Cien durante una época que la gente de determinadas generaciones no sabían que era cantante, sino que era el que salía en la tele? Que era solo el que salía en la tele. Hombre, eso te puede ocurrir, tienes toda la razón, te puede ocurrir, pero si no tienes una vida activa musical. Pero es que mi vida musical está más activa que nunca, yo no he parado, yo vengo de hacer una gira de cinco meses por toda Latinoamérica el año pasado, vendo de haber estado nominado a un Grammy con mi disco anterior, vendo de vender más de 600.000 discos, estoy en plena gira, acabo de hacer ahora, creo que es el concierto, no sé, número 8, 9, me refiero de este año, que está la cosa muy complicada y que es muy difícil, yo estoy muy activa. Y sí es verdad que la televisión quizás te abre muchísimo el campo de la popularidad y gente que a lo mejor no es consumidor de mi música, no sabía quién era, pero sin embargo si sabe quién soy yo a raíz del programa. Pero a nivel de que un poquito la tele os nubile o ponga una especie de velo al plano musical, creo que no, porque yo he empezado en la tele 10 años después ya de estar dedicada a la música, no al revés. De momento, al menos, por lo menos, noto más popularidad, pero no noto menos crédito como músico, ¿no? Merche, que muchas gracias, seguiremos contigo hablando. Pero te canto un poquito de luna. Sí, por eso, nos queda un poco de tiempo para lo que tú quieras. Mira, pues, esta canción luna, que yo siempre quise cantársela a la protagonista, de verdad, mirándole a la luna. No te lo puedo decir. Vale, vale, pues nada. Eso se queda ya. Pero eso es que pueden vernos, si os habéis perdido el programa, podéis recuperar todo el programa a través de internet, ¿eh? ¡Hala! En www.lavisita.com, a través de esa página, podéis descargaros el programa. Yo te estoy haciendo un dibujo horroroso, ¿eh? No, no, seguro, luego tienes que firmarlo y poner aquí por ahí alguna dedicatoria. No me lo puedo creer, te tengo que firmar y todo yo hecha. Sí, sí, alguna dedicatoria. ¿Puedo poner que es de Lady Gaga en vez de mí? No, porque luego si vamos a hacer una expo, siempre queda chulo que... Broma, broma. Con toda la connotación que hay, que no se pide nada, que sea ni artístico ni demás. Bueno, pues mira, Luna dice algo así, te lo dedico a ti con todo mi corazón y a toda la gente que nos está escuchando. Y simplemente es la moraleja final de la canción, que dice así un poquito como... Si te caes te debes levantar, la vida está pa' vivirla. Aunque sufras no pierdas las ganas de amar, que la vida... Hay que sentirla... Un poquito de luna. Perdón, ¿eh? Perdón. Bueno, hay gente que está comiendo, lógicamente. Claro. Este restaurante tiene cocina continua, se puede comer desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. No le he morido, estamos en la ruta. ¿Y cómo se come? Mira, yo el dibujo más vale que lo tiréis ahora mismo cuando yo me vaya porque me da una vergüenza horrorosa. Tenemos un bolígrafo para que firme. ¿Por ahí alguien tiene un bolí? ¿Alguien nos puede dejar un bolí para que firme por ahí? Por favor, un bolígrafo para perpetuar mi obra de arte. Bueno, se me quedan todavía curiosamente un montón de preguntas fuera. Te agradezco mucho lo que yo ya te llevo el tiempo. Gracias a ti, que ha sido un placer enorme. Mira, pero aquí tienes un bolí que nos deja John. John, yo no sé si esto es un favor o... Madre mía, qué dibujito. Gracias a que sigas haciendo cosas. Muchas gracias. No perdiendo que lo decía Ibai, esa esencia de todo. No, y una dedicatoria, algo, pon así algo que se te ocurre, no sé. Tienes que estar aburrida ya de firmar cosas. Digo, yo no sé, ojo. ¿Te acuerdas del primer autógrafo que tuve más que? Es que estas preguntas de John Fanny. Más que del primer autógrafo, me acuerdo de la primera persona, que fue la presidenta de mi club de fans desde el principio, muchos años después, ya está casada y todo. Y recuerdo cuando se me acercó llorando, fue la primera fan que se me acercaba y que lloraba. A mí me impresionó mucho ver a alguien llorar, y me tocaba y se ponía a llorar, y se llamaba María, se llama María. Y recuerdo que ese fue, no mi primer autógrafo, pero sí la primera vez que me impresionó que un fan se acercara con esa ternura y con ese cariño tan grande. No me sorprendió, no me esperaba. Acaba de firmarnos eso, y mientras firmas esto, vamos a hacerte entrega, también decíamos que la visita es algo más que un programa de televisión, porque pretende activar cosas. Y por cierto, ahora que está por aquí, le veo por allá a Willy, Guillermo Arteagoitia, con la gente de Sound Business también conseguimos editar este disco. La visita y Sound Business, con Guillermo Arteagoitia, Willy. La visita hace muchas cosas, discos, libros, y quiero regalarte este libro. Ya le tenía yo echado el ojo desde el principio. La belleza del imperfecto. La belleza del imperfecto. A ver, postdata. Perdón por el dibujo que es... No pidas, perdón. No pidas, perdón, ahora lo enseñamos. Ahora lo enseñamos. Gracias para todos mis seguidores de la visita. Un beso enorme y muchas gracias a todos. Bueno, pues este será uno de los dibujos que irá recorriendo diferentes sitios en esta exposición que vamos a hacer con gran parte de los invitados que han pasado por la visita. No me coja y manía. O sea, esto, obviarlo, es un detalle pasajero. Lo tenemos, ¿no, Camilo? Gracias a Camilo, gracias a Ibai Sánchez, gracias también a Benoica y a Cristina, que han hecho posible que vengan aquí, y a John Fano, y a toda la gente que hace posible que esto sea algo más que un programa de televisión. Y a ti, que eres el alma del programa, muchísimas gracias. Que sigas haciendo muchas cosas y que nosotros podemos cantar la... A tú, el próximo, la capela la cantas conmigo. No tengo ningún problema. Bueno... Yo he posado por la naturaleza. Gracias, hasta la semana que viene, aquí, en La Visita. Chao. Si te caes que debes levantar, la vida está pa' vivirla. Aunque sufras, no pierdas las ganas de amar, que en la vida hay que sentirla. Chao. Si te caes que debes levantar, la vida está pa' vivirla. Aunque sufras, no pierdas las ganas de amar, que en la vida hay que sentirla. Chao.